Mi amigo Belanio, ¿cómo vas esta semana? Comenzó el frito rico de diciembre ya, ¿no? No, está duro el frío, está duro el frío. Allá arriba más, donde tú estás, de normal. ¿Sabes? Aquí empieza Estados Unidos, entonces el clima más, un poco más fresco. Ah, sí, ¿y yo dónde vivo, pues? En Latinoamérica del Norte. Ah, ok. Es verdad, es verdad, es verdad. Tal cual. Lo mejor que tiene Miami es que está al lado de Estados Unidos, eso es lo mejor que tiene. Y disfruta de Target, tienes Walmart, ¿sabes? Tienes Starbucks, ¿sabes? Y porque allá arriba no tienes, ahí no. Ah, claro, tú estás en Estados Unidos. Claro, exacto. Ustedes disfrutan de las cosas buenas que hay acá. Claro, claro, claro. Bueno, tú lo dirás en broma, pero es totalmente en serio. Orlando sí es Estados Unidos, efectivamente. Porque tú allá hablas español con quién, con tu esposa. Estoy con mi esposa. Estoy en la casa. De resto, mi hija llega hablando inglés al colegio. O sea, a los profesores, los compañeritos. Aquí cuando le celebramos el cumpleaños, parecía una película gringa de fondo. Aprendí a todos los niños hablando inglés por todos lados, corriendo. Entonces, bueno, ni modo, ¿no? Sí, sí. Aquí no. Aquí, donde quiera que vas, tú dices good morning y te ves raro. Sí, hasta los americanos, hasta los norteamericanos hablan español porque la comunidad latina es muy grande. Ojo, eso es lo que yo más extraño de haber vivido en Miami, que es el tema de sentirte más en casa, ¿no? De sentirte más en tu país porque todo el mundo habla tu idioma. Es verdad. Pero bueno, acá sí es un poco más retador el tema de tener que hablar inglés todo el tiempo. Así es, así es. Bueno, pero es bueno por un lado, ¿no? No, claro. Practico, practico el idioma. Me integro también con la comunidad. Es un tema de todos nosotros los migrantes que a veces nos aislamos y nos convertimos en guetos, ¿no? Como para no tener que enfrentar la realidad de la integración. Y yo creo que haberme mudado para Orlando me permitió a mí dar ese paso de integrarme con el ecosistema de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, nada. Igualito, igualito, igualito acá, hay rasgos, hay rasgos, hay como destellos de Latinoamérica. Entonces, no pasa nada. Así es. Oye, alguien aquí comenta algo, antes de empezar nosotros con nuestra tertulia, comenta algo que, ¿por qué no comentamos acerca de la periodista que ganó su premio con la bandera de Venezuela? Sí, Carolina Amoroso, una periodista argentina que ha trabajado, bueno, en varias partes de Latinoamérica y estuvo, de hecho, presente en las elecciones del 28 de julio y efectivamente recibió su premio Martín Fierro como periodista destacada del año en televisión allá en Argentina y, bueno, dedicó su premio a los venezolanos por la lucha que ha tenido, hemos tenido durante estos últimos años, ¿no? No, muy bonito. Y ella siempre ha estado, ella siempre ha estado muy montada con el tema de Venezuela, el tema con los argentinos y los venezolanos realmente escaso, escaso aparte con respecto al resto de Latinoamérica. Creo que el país que le ha dado una mejor acogida a los venezolanos ha sido Argentina en temas de integración, de respeto, de fraternidad. Yo sinceramente, yo siempre lo repito cada vez que puedo en algún espacio, que lo bonito que ha sido para los venezolanos haber migrado a Argentina por el nivel de aceptación, de amor que nos ha brindado ese país a nosotros. Realmente, qué bonito el gesto que ella tuvo, pero es un gesto que, claro, hoy destaca porque es el premio, pero que lo ha tenido constantemente a lo largo de los años con la presencia de Venezuela y que ha alzado su voz por el tema de Venezuela también, porque ella ha participado en muchas campañas en las cuales también has participado tú, que he participado yo, donde ha salido levantando, bueno, prestando su imagen y dando su voz a la causa democrática venezolana. Entonces, bueno, nada, bien merecido ese premio y que muchas gracias por tenernos siempre presentes, ¿no? Así es, así es. De verdad que he sido una luchadora precisamente por los derechos humanos en Venezuela y por eso levantaba la bandera de nuestro país. Gracias, de verdad, a Carolina Amoroso, excelente colega y, bueno, además, gracias por ese bonito gesto. Qué bueno que, por cierto, no tiene nada que ver con Elvis Amoroso. No, 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 no. No tiene nada que ver. No, pero lo vi porque lo preguntaban en Twitter. Hay gente que no la conoce. Entonces, mire, esa es familia de él. No, no es familia de él. Que, por cierto, ¿qué es la vida de él? No sé. Yo lo que sé es que las actas ven más luz que él. Eso es lo único que yo sé. Las actas están por todos lados, pero él más nunca. O sea, apareció una vez como para callarle la boca a la gente y después nadie sabe. Sí, bueno. Bueno, el fruto del trabajo. Medanio, vamos a hablar un poco acerca de esto que es noticia en el día de hoy y tiene que ver con estas declaraciones de la Corte Penal Internacional quien exige la liberación de los presos políticos. Este domingo se realizó la protesta mundial a fin de exigirle seriedad a la Corte Penal Internacional. ¿Pudo haber influido esta protesta de este domingo con estos comentarios del fiscal Karim Kamm este lunes? Mira, yo no sé si es solo la protesta de este domingo. La protesta de domingo sí fue bastante significativa. Se realizó en muchas partes del mundo. Una de las cosas que María Corina puntualizaba muy bien cuando hablé con ella hace poco es que al final del día el tema de la migración forzada de venezolanos y toda la crisis humanitaria compleja lo que ha dado es 8 millones de embajadores por el mundo de nuestra problemática, ¿no? Entonces es relativamente sencillo organizar manifestaciones en todo el planeta que puedan hacer sentir la voz de los venezolanos y darnos presencia en todas las comunidades donde nos hemos asentado. Entonces yo diría que sí, fue parte de lo que impulsó las declaraciones, pero la Asamblea de Estados Partes estaba pautada desde hace semanas. Es un espacio en donde se le da como una actualización de cómo van todos los países, de cómo van los casos de todos los países que se están estudiando, que se están investigando. Y el tema de Venezuela tiene mucha presión no solamente por la protesta, sino por todas las acciones que tomó Nicolás Maduro después del 28 de julio. En Venezuela había representantes de la Corte Penal Internacional de la Fiscalía monitoreando toda la situación de derechos humanos cuando sucedió el fraude electoral. Entonces pasaron de tener una cifra que ya era bastante alarmante, de 300 presos políticos a 2.200 presos políticos. O sea, eso es el mayor indicativo para la Corte Penal Internacional de que en Venezuela hay que actuar con más celeridad, porque el nivel del incremento de la represión no se mide para nada. El hecho de que Nicolás Maduro haya salido en televisión dando cifras de cuántos presos políticos había que meter, delatar a tus vecinos a través de una aplicación móvil de si eran opositores o no eran opositores para luego encarcelarlos. Todos esos detalles generaron en la Corte Penal Internacional una presión muy fuerte para que actuaran. Claro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tarda tanto la Corte Penal o la Fiscalía de la Corte Penal para tomar una decisión, Melania? ¿Realmente, como dicen algunos, hay algún tipo de relación directa del fiscal con el régimen venezolano? Hay una relación, hay una relación no con el régimen per se, pero sí la puñada del fiscal Karim Khan fue parte de la defensa del Estado venezolano durante las apelaciones que hizo ante la Corte Penal Internacional. Hay varias cosas que rescatar de esto, ¿no? Pero los procesos de la Corte Penal Internacional son burocráticamente lentos, de por sí. Más allá de que sea la situación de Venezuela o cualquier otro país, son lentos. No son lo suficientemente eficaces o rápidos como para que las personas que están sufriendo la problemática sientan un alivio inmediato. Eso no va a pasar así. Empezamos por ahí. También el Estado ha metido seis apelaciones. Diluyó el caso por diez meses entregando información basura que tenía que ser procesada por la Corte por reglamento. Tenían que procesar esa información. Entonces, la Corte recibió por durante diez meses una cantidad de documentación por parte del Estado venezolano que estaban obligados a revisar. Y eso puso más lento todo el proceso, las apelaciones, etcétera. Los mismos procesos de la Corte. Entonces, ahora, la Oficina de Atención a la Víctima, que está dirigida por Paulina Macida, que fue esta abogada italiana que habló en nombre de todas las víctimas venezolanas durante las apelaciones, que dio un discurso maravilloso, solicitó que el fiscal general del... El fiscal general de la República, el fiscal del Carincán, perdón, que el fiscal de la Corte Penal, Carincán, sea investigado, que sea porque tiene los nexos con la cuñada que fue de la defensa del chavismo, bueno, del Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional. Adicionalmente, el fiscal Carincán tiene abierta en estos momentos una investigación por una acusación que recibió dentro de la Corte por acoso sexual. A ver, o sea, están pasando 300 cosas alrededor. Adicionalmente, está el conflicto de Israel y Hamas y Palestina. Está el tema de Ucrania y Rusia. No somos la única situación que está pasando ante la Corte Penal Internacional. Yo creería que este discurso fue bastante potente, a pesar de venir de Carincán. Fue bastante potente porque le dijo al Estado venezolano que ya el momento de vamos a trabajar juntos se acabó, básicamente. Que van a venir acciones para buscar responsabilidades dentro de Venezuela. Ese es el mensaje, ese es el centro de todo el mensaje que dio en el discurso. Y eso debería poner nervioso al régimen de Nicolás Maduro por todo lo que ya hemos repasado. Más de 2.000 presos políticos en un periodo donde la Corte estaba monitoreando en el terreno. Eso es muy grave. Y te pregunto, si la Corte llega a tomar una decisión en contra de Maduro, ¿tú crees que realmente pueda ejecutarse como tal esa orden? Mira, si vamos a analizar cómo han actuado las Fuerzas Armadas Nacionales hasta ahora, no. Porque tú necesitas que las fuerzas de seguridad dentro del país acaten esa sentencia. O necesitas que el individuo en cuestión que esté señalado para ser detenido vaya a un país que sea miembro, que sea firmante del Estatuto de Roma y que desee aplicar la... Bueno, desee no, que tenga que aplicar la orden de captura. Entonces no creo que Nicolás Maduro sea tan descuidado para ir a algún país que sea parte del Estatuto de Roma, sea firmante del Estatuto de Roma y cuando tenga una sentencia lo vayan a atrapar. No creo que lo haga, porque ahorita con todas las sanciones que tiene encima, toda la vuelta que tuvo que hacer para poder llegar a la reunión de los Brits, para no pasar por cielos donde no pudiera transitar. No creo que eso lo vaya a hacer. Ahora, tener una orden de captura o tener un... ¿Qué implica esto? ¿Qué implica tener una orden de captura? Bueno. No va a ser capturado como tal, pero ¿implica esto algo favorable a la causa democrática de Venezuela? Por supuesto, es una confirmación de que todo lo que estamos denunciando es cierto y más. No es fácil cargar con el peso de una condena por parte de la Corte Penal Internacional. La narrativa a lo interno del país inclusive se les cae. La narrativa a lo externo. Es mucho más difícil tener relaciones diplomáticas con un país donde su mandatario tiene una orden de captura por la Corte Penal Internacional. Los caminos diplomáticos, los caminos de comercio, los caminos de tráfico de droga, de dinero, de tráfico de minerales, de trata de personas. Todos los negocios puros de los cuales ellos se valen, todo eso se empieza a caer y se empieza a desmonorar. ¿Por qué? ¿Quién puede tratar con un país así? No, claro, por supuesto, pero igual siguen allí, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, hasta que hay posibilidad, Sergio. También es una posibilidad. No sabemos, Venezuela... Mira, eso es algo que yo converso mucho en todos los espacios donde tengo la oportunidad, que Venezuela nos despierta con cada noticia todos los días diferente. Al final del día no sabemos si la Corte Penal Internacional... Pero lo dijiste a mí, creo que la semana pasada. ¿Cómo? Que creo que lo dijiste a mí la semana pasada. Ajá, es que es verdad. Mira todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado esta semana. Nos despertamos con 21 sanciones a funcionarios del régimen chavista. Un mensaje muy claro para todos los que forman parte de la maquinaria, porque si bien fueron con varios altos mandos de la PNB, de la Guardia Nacional, del SEBIN, de la DGCIN, también fueron contrafamiliares, como es el caso de Daniela Cabello. Eso, claro, pasa que a Daniela Cabello uno dice, bueno, es la hija de Diosdado. No, Daniela Cabello hoy día es funcionaria del régimen de Nicolás Maduro y está sirviendo para lavarle la cara a una dictadura en espacios internacionales a través de la representación que ella hace del gobierno. También le tocó la sanción a Nazaret, el que era de la banda de los residuos, ¿cómo que sea? El ministro de Comunicación. El ministro de Comunicación. ¿Por qué? Porque es el creador de la propaganda chavista que también busca lavarle la cara al régimen. No es poca cosa. Así amanecemos todas las semanas. 21 nuevas sanciones. Entonces, claro, ellos en respuesta te aprueban una ley Bolívar con el mismo... Además que, bueno, que históricamente poner ese tipo de nombres en Venezuela no era común, no es algo que se hace. Esto es un copycat, una imitación de lo que están haciendo los estadounidenses con la ley Bolívar, que busca sancionar a quienes hagan negocio con ellos. Pero la ley Bolívar venezolana, para no confundir a la audiencia, lo que busca es que las personas ni siquiera puedan hablar de las sanciones. Imagínate el nivel para controlar la narrativa a lo interno de lo que a ellos les importa, que les pongan sanciones, que les pongan recompensas por su cabeza, que les pongan órdenes de captura. Eso les importa mucho porque se les cae el discurso a lo interno. ¿Cómo tú mantienes a un país engañado cuando el planeta entero dice, mira, contigo no se puede hacer negocio, tú violas derechos humanos, tú cometes terrorismo de Estado, tú torturas, tú secuestras, tú... Claro, se veía a venir que las sanciones, cuando se toman algunas sanciones, se viene inmediatamente algún nuevo instrumento que impida precisamente la libertad de expansión, entre otras cosas. Porque básicamente esto va mucho, es lo que yo he visto de esta legislación nueva que aprobaron, va directo contra la libertad de expresión, incluso contra los medios de comunicación, incluso contra todo aquel que publique algo sobre que apoye las sanciones en contra de ellos. Porque no es contra Venezuela, que es un tema que también ha sido muy criticado, pero es que son sanciones individuales, no contra el país. Pero bueno, sabemos que ellos lo toman como contra, como si fuera contra Venezuela. Claro, pero es porque es parte de un discurso para tratar de conseguir apoyo, y es un discurso que a veces cala, y a veces cala. Hay personas que realmente creen que el hecho de que le pongan una sanción a Daniela Cabello, o se la pongan a Nazaret, o se la pongan a Diosdado, o se la pongan a Maduro, de alguna manera evita que en los hospitales no los puedan reparar. O sea, hay gente que se cree esa narrativa cuando no comparan que durante el periodo de Tarek y la Isamí se robaron 23 mil millones de dólares. Ustedes creen, yo le digo mucho a la gente, ustedes creen que esa plata era algo que tenía guardado Nicolás Maduro en un bolsito, y alguien se la llevó, ¿no? Esa plata, la plata que se roban de PDVSA es para los hospitales, es para la vialidad, es para la seguridad, es para los colegios, para la alimentación, para los salarios de los empleados públicos, para toda la infraestructura y funcionamiento del país. Entonces, no me puedes argumentar a mí que no puedes arreglar el país por las sanciones, pero a pesar de haber sanciones, Tarek y la Isamí se puede robar 23 mil millones de dólares. Entonces, si Tarek y la Isamí pudo sacar 23 mil millones de dólares para su bolsillo de PDVSA porque el Estado venezolano no puede sacar plata de PDVSA para invertirla en el país. O sea, porque la plata está, el problema es a dónde va a dirigirla. Entonces, claro, la narrativa se les cae cuando las sanciones son personales, cuando la Corte Penal Internacional les dice directamente que ya no pueden trabajar en conjunto, que las consecuencias van a venir, se les cae cuando quieren aumentar la recompensa por la captura de Nicolás Maduro de 15 millones de dólares a 100 millones de dólares con la ley Pestos Maduro, se les cae cuando ponen inclusive una ley para que no puedan negociar con ellos. Es un indicativo claro para cualquier persona que se ponga a escuchar el discurso oficial y vea todas estas acciones que lo que está diciendo el oficialismo es completamente falso. No, pero al final, como tú dices, la narrativa en la gente es otra. O sea, lo que piensa la gente, la reacción de la gente. Aquí estoy leyendo a alguien que dice, quien pida sanciones contra Venezuela es una patria, es un traidor a la patria. Es que no se piden sanciones contra Venezuela. O sea, nadie pide sanciones contra Venezuela. Yo no quiero que sea sancionado mi país porque al final perjudica a mi gente que está allá en Venezuela, amigos, familiares, tanta gente que uno quiere, no queremos eso. El punto es que, claro, se ha generado esa narrativa para que la gente hable sobre el tema y comente cosas como esta. Claro, y es una discusión fútil porque al final del día la mayor sanción que tiene Venezuela se llama Nicolás Maduro y es el régimen chavista que son los que han bloqueado el progreso de un país durante 25 años a través de una corrupción desmedida, narcotráfico, extractivismo, trata de personas y un montón de crímenes de los cuales han sido acusados y ya han sido sancionados por diferentes naciones y es algo que no lo tengo que decir yo, lo dicen las Naciones Unidas, la FATFinding Mission, la CIDH, la Corte Penal Internacional, lo dicen las víctimas, lo dicen los familiares, lo hablan las calles, las paredes, están grafiteadas por todos lados de la tragedia que viven los venezolanos, lo dice la migración de más de 8 millones de personas que han salido corriendo del país gracias a una grave crisis humanitaria compleja. Entonces no es un tema de que a Diosdado le congelen un jet privado de 20 millones de dólares en Estados Unidos o le quiten 14 propiedades que tenían Estados Unidos. Es un tema de voluntad política. Ellos necesitan que el país esté en ruinas para poder manipular a las personas con una bolsa de comida, con un bono, con un apartamento que quizás te lo adjudiquen, que quizás, porque en Venezuela hay 30 millones de personas y no han construido ni un cuarto de eso. entonces vamos a analizar realmente qué es traición a la patria sin querer que tu país progrese, que tenga libertad, que la gente se pueda expresar, que haya democracia, que a través del voto podamos cambiar a los políticos, que los políticos hagan el trabajo que dicen que van a hacer y que pueda haber contraloría social sobre todos esos gastos, porque esa es otra cosa. La página del CNE tiene cuatro meses bajo un ciberataque. Eso es algo inaudito. El ataque de DOS más longevo que se ha registrado hasta la fecha duró 29 días. Entonces lo del CNE es un récord Guinness. Es un récord Guinness porque son cuatro meses que está bajo un ciberataque. No tenemos ni la capacidad como ciudadanos de tener acceso al gasto de presupuesto. Nosotros no sabemos cuánto le dan al Ministerio de Transporte, no sabemos cuánto le dan al Ministerio de Educación y cómo se gasta ese dinero. Antes tú podías, para los que no lo saben, tú podías meterte en las páginas de los ministerios y tú ver el gasto público y los reportes. Ah, que había corrupción, por supuesto, que metían facturas, por supuesto, pero por lo menos los ciudadanos teníamos la oportunidad de hacer contraloría social. El día de hoy, el que pregunta va preso, el que se queja va preso y el que se alegra por una sanción va preso. Maravilloso. Un país normal. Sí, 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 sí. Es total, totalmente así y bueno, cada día, la verdad es que, por ejemplo, este tipo de legislaciones lo que genera es más, efectivamente, más prohibición y menos libertades de expresión, menos libertad de expresión en Venezuela. Por supuesto, y ahí es lo que la gente no analiza mucho, ¿no? Cuando empezaron a hacer las sanciones más fuertes, que es cuando le quitaron las 14 propiedades a Diosdado a través de su tetaferro, que le quitaron 500 millones de dólares a Tarek El Aysami, que le quitaron un apartamentote en Florida a Tarek El Aysami, etcétera. Cuando empezaron las sanciones, comenzó, casualmente, el Venezuela se arregló. ¿Por qué? ¿Por qué empezamos a ver? La gente tiene que, eso se lo dejo a la gente para que lo analice, ¿no? ¿Por qué cuando empezaron a quitarle la capacidad a los miembros del régimen de viajar por el mundo, de tener plata fuera de Venezuela, de comprar propiedades fuera de Venezuela, de sacar a sus familias a pasear por todos lados, ¿por qué justo en ese momento en Venezuela se empezaron a mejorar las cosas? Empezamos a ver crecimiento económico, monstruos de las empresas, centros comerciales gigantes, construcción de edificios por todos lados, embellecimiento de zonas pudientes de Caracas, conciertos, ¿por qué será? Eso es como el preso que decora la celda con un afiche de La Polar, ¿me entiendes? Al no poder ellos salir a gastar la plata que se robaban en Venezuela y lavarla afuera, les tocó moverla dentro del país, se empezó a embellecer la ciudad porque ellos ya no podían ir a otro lado, ellos ya no podían ver conciertos afuera, empezaron a traer artistas, o sea, hay que analizar la consecuencia real que tuvieron las sanciones en ese momento en Venezuela, al final del día terminaron invirtiéndola en el país porque no la podían sacar. O sea, pero al final, entonces las sanciones no hay, no surten ningún tipo de efecto porque manejan, saben muy perfectamente cómo, cómo bandeárselas, ¿no, Melanio? No, pero sí le genera, le genera un daño irreparable a la movilidad que han tenido durante los años para hacer negocios fuera del país, que es lo que, una de las causas principales por las cuales el régimen de Nicolás Maduro sigue aferrado en el poder en Venezuela es por la cantidad de plata que han movido de manera internacional y todos los socios que tienen en todo el planeta, que les permiten seguir actuando con impunidad y manejando esos negocios sucios de los cuales son acusados. De eso no hay duda y mientras más cerrado sea la capacidad de ellos de mover esos reales fuera del país, más cerrado es el campo de acción de ellos para seguir delinquiendo. Eso es innegable, eso es innegable, esa conversación la tuve hace, hace como dos semanas con Carlos Paparoni en un en vivo y realmente que el que no lo ha visto, bueno, vaya a mi perfil, vayan a ver a Carlos Paparoni y explicar cómo funciona todo el esquema de corrupción, las sanciones y cómo les limita el trabajo de aferrarse, más al poder básicamente. Sí, bueno, claro, pero digo que entiendo, pero a los efectos de la práctica siento que las sanciones como tal sí, les pueden afectar, pero igual siguen moviendo dinero. Claro, indudable, indudable, pero menos, mientras, mira, mientras menos plata puedan mover de Venezuela, mejor para el país. o sea que sí surten efecto las sanciones, es decir, la presión política continúa. Por supuesto. Porque al final, al final, estas sanciones no se imponen tanto por los delitos que hayan cometido o no estas personas, sino que se imponen para ejercer algún tipo de presión y buscar de alguna manera una salida democrática en Venezuela. Pero es que a veces, Sergio, yo digo, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Está bien, no ponen sanción. Está bien, no hay investigación de la Corte Penal Internacional. Está bien, no nombran Venezuela en Naciones Unidas. ¿Cuál es la opción? Que Delcy Rodríguez vaya a veranear a Mónaco todas las vacaciones. Que Nicolás Maduro vaya para Disney tranquilamente con los hijos a pasear. Que Tarek William Saab venga aquí a Woodstock a ver las bandas y rock and roll mientras en Venezuela matan a la gente, las encarcelan, no las dejan expresarse y no las dejan tener una vida y un desarrollo económico normal. Esa es la alternativa. Esa es la alternativa que hay. Entonces, yo prefiero que haya consecuencias a sus acciones a que sigan impunemente haciendo lo que hacen. Porque igual no van a seguir haciendo porque lo necesitan. Es parte de su ADN. Seguir reprimiendo a las personas. La única alternativa a no tener las sanciones es a que no haya investigación, a que la FATFinding Mission no declare más, a que las Naciones Unidas no nombre más a Venezuela es que ellos continúen con impunidad y libres por el mundo paseando. No, no, por supuesto, por supuesto que no y todo lo contrario. Lo que queremos es que Venezuela prospere, no como alguien que comenta por aquí y dice, no, lo que realmente ustedes lo que quieren es que Venezuela se muera de hambre. Todo lo contrario, queremos que prospere. Para nada, el que quería que se murieran de hambre es el que se robó 23 mil millones de dólares o Rafael Ramírez que se robó 5 mil millones de dólares o Raúl Gorrin, dueño de Globovisión que está siendo investigado por robarse a través de PDVSA 1.200 millones de dólares. La plata de PDVSA. Y se robaron todo ese dinero, disculpa que te interrumpa, Melanio, se robaron todo ese dinero con sanciones incluidas. Con sanciones incluidas, con las así, o sea, entonces, esa producción de plata se hacía en PDVSA y ellos se la robaron. Ellos son los que tú querían que tú no tuvieras alimentación, que tú no tuvieras una escuela, que tú y yo no tuvieran escuela, que no tuvieran pupitres, que en los hospitales no haya gasa. Son los que se robaron la plata del país. No son las sanciones, son los ladrones. Bueno, hermanito, mira, vamos a ir concluyendo nuestra conversación de hoy. Me preguntaban hace poquito por aquí acerca de si sé algo de la mamá de María Corina. No, no tengo ni información de ella, solamente sé lo que ya comenté que dije al principio, este acoso que ha tenido la madre y este acoso que han tenido los refugiados que están en la embajada de Argentina en Caracas. Y todo efectivamente se traduce con la intención de ver cómo logran que María Corina salga de, digamos, su escondite, porque está escondida. Es lo que creo yo que se está buscando con todo esto, Melania, para lograr detenerla. Sí, pero es una práctica que la han hecho no solamente con María Corina, sino con diferentes personas buscadas por temas políticos, perseguidas por temas políticos que encarcelan a un familiar para que esta persona se muestre, salga y poder detener a la persona y luego dejarla tranquila. Yo vi unas declaraciones de la mamá de María Corina que más que miedo sentía orgullo. Me pareció una persona muy fuerte, unas declaraciones de verdad que fueron muy bonitas. Lástima que uno sepa la realidad del miedo que puede estar sintiendo, de la preocupación que deben estar las dos sintiendo en este momento del nivel de indefensión en el cual están de vulnerabilidad. Es muy peligroso, ojalá algo pase que evite que esto continúe. Bueno, Vladimir, Vladimir, te dije Vladimir porque me preguntaban aquí que cuando hacíamos un live los tres y yo... Ah, cuando quiera. A mí me encantó aquella vez que entrevistamos a María Corina. Es interesante un live con Vladimir y con Melania, los tres juntos. Puede ser, vamos a este, lo hacemos antes de que concluya el año o convidas al 10 de enero o al 10 de enero. Puede ser un especial de navidad. O el 10 de enero. Ah, también puede ser. También puede ser. Gracias, Melania. Un fuerte abrazo, hermanito. Gracias a ti, Sergio. Feliz día y un abrazo a todo tu audiencia. También. Igualmente, gracias.